No, no puede ser porque de ser cierto a Natalia lo hubiera sabido, si eran íntimas. Bueno, eso es justamente lo que me parece extraño porque, mira, los dos solteros, sin compromisos, no tenían ninguna razón para esconderse. A menos que... A menos que lo que hubiera entre ellos no fuera así como amor-amor, sino algo que tenía que permanecer oculto. ¿Tú crees que se traían algo entre manos? Mira, yo no meto las manos al fuego para Lirio, eso ya, ya lo sabes. Insisto en que no me consta, hasta nada más que siempre vi como actitudes raras entre ellos, ¿ya sabes? Ay, sería retefeísimo. Si Priscila se lo ocultó a Natalia, tiene que haber sido por algo muy, muy grave. Porque no es que fueran amigas así, nada más, serán casi como hermanas. ¿Me dicen las cosas con los pelos de la burra en la mano? O mejor ni me las digas, porque ¿qué tal que yo voy y le digo a Natalia que a Lirio puede que anduviera con Priscila y luego resulta que no? A ver, te la cambio. ¿Y si no le decimos si resulta que sí? Lo único que te pido es que me ayudes a estar al pendiente, digo, por si acaso. Pues sí, pero, como sea, yo ya le agarré más tirre a Lirio y ahora me quedé enojada con Priscila. En paz, descansa. ¿Con Priscila por qué? Pues porque una cosa es ser aventada, como yo, y otra muy distinta, restarse a esa cosa que le llaman relación abierta, como las que decía Priscila que le gustaba. Por eso tiene que dar a respetar. Bueno, bueno, pero, pues no tiene nada de malo que podamos ver otra gente, ¿no? Ya sabes, digo, para afianzar la relación. Esma, tú me sales con una de esas y yo te afianzo a ti, la cabezota, pero a golpes. Me encanta. Era broma, pero nada más que me gustó como ofensas la boca para trabajar. Oye, todo eso, tú comenzarías tanto de las relaciones abiertas de Priscila, que no eran tus amigas. Pues sí, tú estabas cuando Natalia y Salomón se hicieron amigos, ¿te acuerdas? Ahí Priscila nos contó que es que era muy liberal y que no le gustaban las relaciones, ¿cómo eran? Normales. Eso mero. Y a usted, Ismaelito, ¿cómo le pusieron las relaciones? Digo, para irme preparando porque según me contaron. Usted y mi niña ya son novios. Pues mire, Ismaelito, usted será muy artista y todo lo que usted quiera, pero yo soy un patrón muy chapado de la antigua, ¿me entiende? Así que si usted quiere ser novio de mi niña, pues, va a tener que formalizar la relación. Se va despidiendo, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Ay, papá, vas a espantar al pobre de Ismael. No, 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 al contrario, Ismaelito, tu papá me quiere hacer dar cuenta de que me equivoqué, ¿no? Este, y le ofrezco una disculpa, señora, este, tenía que haber venido antes a hablar con ustedes, ¿no? Este, pero, les aseguro que mis intenciones con su mamita son buenas. A ver, vale, Ismaelito. A ver, vale. Quiero pedirle su favor. No me corran. No quiero que les vean en las prisas. Yo lo que quiero es que se tengan muchísima confianza y, sobre todo, que platiquen mucho, ¿me entiendes? Que platiquen. Sí, hija. Sean amigos y apóyense. Sobre todo con la mujer de Judas atacando a todos, hasta a los más jóvenes. Por favor, ahora que están juntos, cuídense el uno al otro. Ah, no, eso sí. Porque quiero pedirles un último favor. Si quieren echar novio, quiero que lo hagan aquí en mi casa. No quiero que se me anden exhibiendo por las calles, ¿me entienden? No, no. Hombre, el hombre no sabe a quién tenerle más miedo. Si a la mujer de Judas o a los mendigos chingosos que andan por ahí. Oye, hijo. ¿Cuánto daño pueden causar los mendigos? Por eso, ¿ah? También no hay tiernos. ¿O no es, Ismaelito? No, no, pues sí. Sí.